En el propósito de las actividades por el aniversario 509 de la fundación de la Villa de San Salvador de Bayamo se desarrolla el evento Mi Villa Mágica que comenzó anoche en el Teatro Bayamo de la Ciudad Monumento Nacional. Bienvenido a la revista Un Joven Mago de esta provincia de Granma, del municipio de Niquero, Saulo Delgado Buyaín. Bienvenido Saulo a la revista Frecuencia 12. Gracias por la invitación. ¿Qué edad tú tienes Saulo? Bueno yo tengo, ya estoy a punto ahora en noviembre de cumplir los 20 años. 20 años y ¿cuándo te iniciaste en este difícil arte de la ilusión? Bueno aproximadamente desde los 13 años ya me venía interesando la magia, pero como vivo en un lugar tan lejos, en mi municipio nunca había habido un mago, el único que estaba era Ampudia aquí en Bayamo y acercarme hasta Bayamo fue complicado al principio, pero después me fui acostumbrando y ya comencé con Ampudia, comencé con Ampudia aquí. Óyeme qué bueno, ¿qué haces habitualmente allá en Niquero? Bueno en Niquero, yo me gradué hace poco de bibliotecario, estoy trabajando en una escuela, que ese es mi trabajo principal y aparte estoy trabajando como mago en cumpleaños y en una compañía que estoy de Niquero también. Qué bueno, importante saber esto, importante también para los niquereños toda la atención que se le pueda dar a Saulo, que es el único mago que tiene ese municipio y el primero que tiene Niquero, o sea que estás haciendo historia, Saulo. Qué bueno, ¿estás participando por vez primera en Mi Villa Mágica? No, ya desde, solo falté el primer año que se hizo Mi Villa Mágica, porque tenías problemas en la escuela y eso, y falté el primer año y ya después, a partir del segundo año ya he estado todos los años aquí fijo y con la compañía de Ampudia. Oye Saulo, ¿estuviste anoche, te tocó estar en la jornada inaugural de Mi Villa Mágica? Sí. Se hizo la gala en el Teatro Bayamo, salió con una calidad inmensa, bueno, se transmitió en vivo y estuvo muy buena la gala, al público le gustó mucho. ¿Dónde vas a presentarte en estos días? Ya va quedando hoy viernes y mañana sábado para Mi Villa Mágica. Bueno, mañana, hoy estaremos a las 9 de la noche en el Teatro Bayamo de nuevo, y mañana a las 9 de la noche, que es la gala ya de cierre, y queríamos pedirle a las personas que a veces piensan que en el teatro no va a haber corriente porque en su comunidad no hay corriente, y en el teatro nunca se va la corriente, así que si están en sus cadas sin corriente pueden dirigirse al teatro, que allí va a haber corriente. Es un circuito que es priorizado donde está el Teatro Bayamo, aquí en la ciudad Monumento Nacional. También el evento ha estado llevando actividades a las comunidades, ¿te ha tocado visitar algunas? Sí, hoy Ampudia está en Pedreros, en La Pedrera, está con los otros grupos de magos, y mañana estarán en otra comunidad temprano, que todavía no saben cuál es, pero ya mañana se dirán. Qué bueno. Ayer tuvimos la presencia de un mago tunero y un mago holguinero, que regalaron un número de magia al público. ¿Te atreves a hacernos algo aquí en el estudio? Sí, sí, traje algo preparado, un detallito. Un detallito, a ver. Es algo sencillo, pero increíble, porque eso es lo de la magia, hacer cosas increíbles con pequeñas cosas. Es una bolita de esponja, revisa, la toca, nada raro, una bolita de esponja. Abre tu mano y solamente vas a apretar la bolita, y más nada, es algo así tan sencillo. Solamente hay que chasquear y abre la mano suavecito, y ahora hay dos pelotitas, pero eso es lo más increíble. Mira, sencillito, mira. Una pelotita para mi mano y la otra en la otra mano. Una y una, dos bolitas, ¿verdad? Aguanta aquí una tú, apriétala. Y ahora una en mi mano y la otra en tu mano, ¿verdad? Solo hay que mover la mía un poquito, para que la mía desaparezca. No me diga que está aquí. A ver, a ver si está o no está. Qué bien, muchísimas gracias. Mauro, el aplauso para este joven mago del municipio de Niquero. Saulo, gracias por estar con nosotros, gracias por venir a mi Villa Máquica. Éxitos en tu vida profesional, que sé que van a venir muchísimos. Y repito, a Niquero, ojo con este joven valor del ilusionismo, que sigue estando ahí en Niquero, porque a ese pueblo le hace muchísima falta, pero también él necesita espacios para seguirse desarrollando como mago. Muchísimas gracias, Saulo. Una pausa y de regreso tenemos más.